Luego de la crisis del 2001 y hasta la actualidad, las diferentes disciplinas artísticas desarrollaron desde obras monumentales, pasando por una fotografía y un cine aún más experimental, o una literatura que deja atrás el pesimismo de los años 80 y 90 y hasta ahí un resurgir del arte conceptual y abstracto. Música Toda esa desesperanza que se vio en el arte de que vimos en el anterior capítulo por el futuro de este país, de cierta forma se volvió porfética cuando a finales de 2001 Argentina entró en clave. En la crisis, tanto política como económicamente, debido a la deuda externa y a una recesión. Si bien este corto periodo no se vio reflejada en muchísimas obras, sí logró que los artistas sobrepasen a un marco dominado por el tema de la dictadura. Esto sucede más en la literatura. En 2005 apareció el libro La Joven Guardia, que será fundamental para entender los temas y estilos de esta nueva generación literaria y cuáles son los escritores más importantes de esta década. Además de temas como la tecnología, las redes sociales y la realidad del país, también hay mucha producción cercana al género de la no ficción, de la mezcla entre literatura y periodismo y una cierta forma de autobiografía. Un caso interesante para analizar de esta generación es el Aleph Engordado de Pablo Cachetadian, un libro en el que incorpora al clásico cuento de Borges un nuevo texto que cambia rotundamente la historia. Sin embargo, dos años después de su aplicación, María Kodama demandó a Cachetadian por violación a la propiedad intelectual, con lo que se inició un largo proceso judicial que sigue hasta hoy en día. En el caso de la arquitectura, quizás el mejor ejemplo de este periodo es el Centro Cultural Kirchner. Originalmente este edificio era el Correo Central, diseñado bajo el estilo de Beaux-Arts por el arquitecto francés Norbert Maillard, pero durante la primera década de los 2000 ya había dejado de funcionar como la sede de ese organismo y justo hacia 2010, siendo el año de Bicentenario, se comenzó el proyecto de poner en valor este palacio y agregar nuevos espacios con diferentes áreas. Las que se destacan, la gran sala de concertos, más conocida como la Ballena Azul, más algunos salones dedicados a temas como los escudos, los buzones o la figura de Eva Perón, y también su cúpula que fue a la vez restaurada y que debajo tiene un sistema de luces LED que puede emitir varios colores y formas, así como en la entrada hay una obra cinética de Julio L. Park. En las artes plásticas hubo un poco de todo. Una de las primeras figuras que sobresalió en esta etapa fue el fotógrafo Marcos López, desde los años 90 que viene haciendo fotografías bajo el estilo denominado pop latino, debido a que estas obras son un reflejo de la cultura popular argentina y están abiertas al humor, y a una estilización no tan alejada al verdadero arte pop del 60. Otro estilo relacionado a López es el subrealismo criollo, donde según el propio artista esta forma tiene que teatralizar la realidad, que las escenas retratadas tengan cierta realidad. Una de las mejores obras de este fotógrafo santafesino es sin duda alguna asado en Mendiolasa, Córdoba, que es una reinterpretación de la última escena de Leonardo da Vinci, en la que se reemplaza culturalmente al vino y a la carne. Algo no tan alejado a las fotos de López son las pinturas del grupo Mondongo, que son reconocidas por sus retratos a grandes personalidades o historias y temáticas de la cultura universal. De hecho en el arte argentino hay un regreso a cada vez mayor hacia el realismo y la figuración, como también sucede con el arte conceptual con artistas como David Lamelas o Leandro Ehrlich. Este último fue quien realizó la muestra en 2019 en el Museo Malva, la cual tuvo un total de 240.000 visitantes y que contenía piezas como ventanas de un avión o el interior de una pileta. Por último hay a la vez un revival del arte abstracto con artistas como Pablo Siquier o Julio Leparque. Y no hay que olvidarse que en esta etapa surgieron grandes ferias como el Arte Bá o bienales como el Bienal Sur. Tanto en la música como en las historias durante este periodo se crearon editoriales y discográficas independientes, en un formato más pequeño. Así como el rock siguió con los mismos estilos que había iniciado en la década anterior, y en el caso del tango y el folclore se combinaron con la música electrónica. El caso más extenso es del cine. Después de la gestación del nuevo cine argentino y de haber ganado el Oscar con el secreto de tus ojos, Esta disciplina ha crecido tanto por crear historias cada vez más entretenidas, pertenecientes al mainstream, pero por el otro lado hay directores como Fabián Melinsky, Mariela Uniñás y Lucrecia Martel, que lograron crear films con historias ingeniosas como por ejemplo Nueve Reinas, la historia de dos estafadores que deciden trabajar juntos, pero que justo entonces se les aparece la crisis económica que les quita la oportunidad de conseguir esas famosas nueve estampillas o reinas. Luego está el film Historias Extraordinarias, que cuenta tres relatos paralelos sobre un asesinato, una misión pero que se vuelve inentendible y hasta interminable, y una investigación sobre unos antiguos y extraños monolitos, y que se destaca por su narración, su final abierto, que logra mezclar los géneros y por su producción más bien artesanal y minimalista. Y nos queda por último la figura de Lucrecia Martel, cuyas películas están ambientadas en el norte del país, sobre todo por sus ambientes y lenguajes, y que a la vez son historias que representan temas como la negación, la corrupción, la espiritualidad o hasta incluso la lucha de clases. Y que Martel logra firmar cada escena con su propia visión de manera impecable. En el siguiente capítulo vamos a explorar la presencia en el arte argentino de las artistas mujeres desde el siglo XIX hasta hoy en día. Gracias por ver el video.